Este 4 de octubre se realizarán varios compromisos de los equipos que actualmente participan en el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado a la Región 6 de Pérez Celedón. Se trata de los conjuntos que están en la octava, novena y quinta división, partidos que serán en Pedregoso y en el Polideportivo. El torneo de Liga Menor ya está llegando a su fin, el torneo de clausura. En este momento tenemos ya finales en novena división, 2006-2007, juegan en Pedregoso. En Pedregoso el próximo domingo, en la octava división entre Pedregoso y Talentos, juegan en Pedro Pérez. Y tenemos la quinta división, un partido que se cierra aquí en el Polideportivo entre Real PZ y la filial de la Liga Deportiva de la Jolense. Además ya se tienen los campeones de otras como la séptima. El gol y nada, en este momento ya tienen algunos campeones. En séptima división el campeón es el equipo de Felgol. En sexta división la filial de Zapriza. En cuarta división está como campeón el equipo de la filial de la Liga Deportiva de la Jolense. Ya listos, esos equipos campeones están listos para participar en la etapa nacional, ya con otros equipos. ¿Y esa etapa nacional cuándo se realizaría? ¿Ya la tienen contemplada? Eso empieza la última semana, el último domingo de octubre. Es corta, termina como en diciembre. Los campeones de la región irán a la final nacional de Linafa. Linafa, a nivel de la región, estamos trabajando con fútbol base, estamos capacitando a entrenadores, proyectando el trabajo con la Liga Menor. Tenemos en este momento más o menos 40 equipos inscritos en el torneo de Linafa. Son bastantes, una participación muy muy grande y ya perfilados hacia eso, hacia el fútbol base, a formar talentos en el futuro. En esta oportunidad participaron unos 40 equipos en las diferentes categorías.